¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Te traigo este otro maquillaje porque como les dije en mis videos anteriores, que si no han visto los maquillajes que he realizado con las nuevas paletas de cara, te invito a que los vayas a ver. Esta vez hice este maquillaje con esta otra paletita, es la de Essential Night, es esta paletita. Pues bueno, esta paletita también tiene tres, seis, nueve tonos. Estos son los tonos que trae. En lo personal, sí me gustó la paletita, pero si ustedes me van a escoger esta paletita y las otras dos que ya anteriormente les hice el video, prefiero las otras dos. Recuerden que esta paletita la pueden encontrar en la bodega, que si no sabes dónde está la bodega, ahí es el Indelfonso, número 42, local 100. Ya tengo un video de cómo llegar ahí, está muy muy fácil. Pues bueno, esta paletita también tuvo un costo de $125 pesos. De primera impresión, tiene buena pigmentación, se puede trabajar bien. Está pulvosa, como las otras dos anteriores que les comenté, si está pulvosa, se puede trabajar, pero me gustaron más las otras. Así que pues bueno, si quieres saber cómo es que realicé este maquillaje, te invito a que te quedes. Bueno chicas, aquí estoy colocando lo que es mi corrector. Ya saben que yo uso corrector y lo estoy difuminando con mi dedo. Después vamos a aplicar el primer tono, que es un tono, es el tono más clarito, siempre vamos a sellar con ese tono y lo estoy haciendo a toquecitos. Vamos a tomar el primer tono de transición, que es un color muy muy bajito, ligeramente. Para tono de transición está muy bien. Y pues bueno, yo simplemente les comparto cómo es que yo me maquillo. Espero que les guste, algunas si les gustan, otras no chicas. Yo no soy profesional, sí me gustaría estudiar, pero bueno, hacemos el intento. Vamos a colocar otro segundo tono para darle más profundidad. Y lo que estoy haciendo es barriendo de aquí para allá, doy círculos, difumino. Eso es lo que estoy haciendo. La palita está pigmentada, tiene buena pigmentación. Está polvosa como las otras dos. Y pues bueno, ustedes juzguen la pigmentación. Vamos a tomar este otro tono para darle todavía más profundidad. Ustedes lo pueden hacer como quieran, lo pueden hacer más ligerito, más cargado. Ya les depende de los gustos, ya les depende de cómo te guste a ti. Y pues bueno, ya les depende de cómo te guste a ti. Y si se dan cuenta, es lo mismo que hago en todas las aplicaciones. Siempre les he dicho, coloco el producto, difumino, barro de aquí para allá y eso es lo que hago. Vamos a poner este tono que es como vino. Como estuvieron viendo, lo apliqué en forma de V, como de ladito, ahí nada más lo puse y lo metí un poquito a mi párpado. Vamos a poner este tono. Que también es clarito, lo voy a poner en esta parte para difuminar lo que fue el primer tono de transición. Y no se vea esa raya que queda. Aquí ya tomé una brochita de difuminar y voy a difuminar ese tono color vino que anteriormente puse. Recuerden que la difuminada es un poco tardado. Así que hermosas, ya aquí estoy limpiando lo que es el maquillaje. Las partes donde pues me pasé. Así que pues bueno, con una toallita limpiamos y no pasa nada. Vamos a tomar este otro producto que también es nuevo. Este es una sombra líquida. Es lo nuevo de Cara Beauty. Estas chicas, ay no, están increíbles. Están hermosas. Yo ahora cuando estuve maquillando, ahora en el buen fin. Utilicé mucho estas sombras y a las chicas les encantaba. Están preciosas, se las recomiendo. No se cuartean, no se les caen. Y pues bueno, están hermosas. Tienen muchos tonos. Aquí voy a hacer un delineado un poquito más alargado. Y sí, como les estaba contando, esas, las de Cara Beauty, me acuerdo que las compré ahí en Manitos, en Guatemala. 34 local, 1 y 2. Ahí las compré. Y pues bueno, sí están un poquito caras, pero a mí sí me gustaron, me encantaron. Y bueno, yo sé que a muchos de ustedes también, porque cuando las maquillé les encantó. Voy a tomar este máscara de pestañas Cosméticos Cute. Que si no sabes quién es Cosméticos Cute, tengo un video ahí. Es una marca mexicana. Usa productos e ingredientes naturales. Es libre de colgar animal. Voy a tomar estas pestañas de la marca Duo. Y pues cambia totalmente un maquillaje con pestañas. Como siempre se los he dicho, un maquillaje sin pestañas, para mí no es un maquillaje. No me gusta. Tome este, tome este Maybelline. Es en tono negro, es una, es una pomada. Y pues bueno, la puse en la línea de agua. Y ahora voy a tomar un tono cafecito. Para ponerlo ahí abajito y difuminar. Es un maquillaje muy sencillo. Lo que le da, lo que llama más la atención son, es la sombra líquida. La de Cara Beauty que les digo. Eso realza muchísimo el maquillaje. Sacan de apuros la verdad. Vamos a tomar esta máscara de pestañas de Timon Beauty de la línea Exactitude. Y pues bueno, ahí les voy a mostrar el cepillito. Ahí no me están enfocando. Enfócate, enfócate. Enfócate. Ahí está. Ya enfocó. Así es el cepillito. Y pues bueno, me sirve muy bien para mis pestañas inferiores. Las puedes colocar muy bien sin mancharte. Ya saben que este máscara de pestañas es muy famosa. Vamos a tomar este tono y vamos a iluminar lo que es el huesito de la ceja. Bueno chicas, de iluminador voy a poner esta. Esta también es una nueva paletita de Cara Beauty. Esto ya depende si les gusta mucho el glow o no les gusta. Ya depende de cada quien. Y el resto que me quedó me lo voy a poner aquí. Me voy a poner un poquito en lo que es mi... Aquí. De labial voy a poner este labial de Visu que es en el tono 11. También de este ya les tengo un video. Estos son los únicos brillos labiales que me han gustado porque no se parchan, no se pegan. Y eso es muy raro, es muy raro de encontrar en los brillos labiales. Y pues bueno, así es como se ve ya puesto el brillo labial. Sin duda se los recomiendo. Si tú eres como yo que no te gustan tanto los brillos labiales, prueba estos porque de veras que sí te van a encantar. Este es el resultado del maquillaje. Es algo sencillo. Yo les comparto únicamente mi forma de maquillar. Yo no soy maquillista profesional, chicas. Ni pretendo hacerlo para esos en esta estudiar. Yo no he estudiado. Primero Dios, algún día lo voy a hacer. Pero únicamente les comparto cómo es que yo me maquillo. Algunas si les gusta o otras no. Siempre va a haber gente que sí, gente que no. Pues bueno, si tú eres nueva por aquí te invito a suscribirte y activa la campanita para que tú te avise cada vez que yo suba un video nuevo. Nos vemos a la próxima. Bye.